...de las mallas... ¡Gol! Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! Si antes estaban cómodos, ahora todavía más. ¡Demasiado fácil! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, eh. La pelota se muela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. Podría haberse colocado mejor, pues sí, pero no lo ha hecho. ¡Inaugura su cuenta goleadora!